¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos espectadores? ¡Suscríbete al canal! 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 no es famoso en el árabe Salam al-Dosari Salah no 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 Salah Egypt Salam al-Dosari quien ha ganado el segundo gol en Argentina ohhh ok duro duro Mohamed Salah no 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 Salah no 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 Mohamed Salah no es famoso no 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 Ronaldo Ronaldo ok Ronaldo good 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 see you see you bro bro que como le digo a que te dedicas wait como le digo a que te dedicas como que que hace you're streaming in TikTok or Twitch Kik Kik ok I am streamer number one in Latino America ok Juan Guarnicio Juan Guarnicio and Spring and Mariana is my sons ok ok what's your name I will say what's your name Wescol W W ya no se de que mas Wescol 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 I I didn't find anything Wes W W A and check 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 this the mens mensaje ok 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 Wes Wescol 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 oh and I will check your account in Instagram yeah wow wow yeah wow yeah yeah follow me ok ok I will follow you I am so lucky bro what what is you you work work student student medical student eh student eh eh doctor doctor student mi cabeza me está explotando my hair eh doctor ok can you can you find the solution for oh no tienes que I am one man help me help me I'm 21 eh you're speaking Spanish no 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 Spanish ni un mojico ok daco that's it that's it ok bonito bonito ok bro hey bro good luck man good luck good luck papi que difícil es hablar ingles de verdad weon quien invento una mierda de idioma hola solo estoy hablando con gente de estados unidos muchacho nada de personas aquí locales no me gusta eso solo gente de la usa si me entendes Wescol la buena la buena mi bro uy pa se mantiene una cámara pero llena de tierra where are you from man? where are you from? I am I am from Pakistan uy no me asusté yo la gente me conoce como el chamaquito saben que yo tengo un estilo exquisito quizás por mi actitud me odien los bibitos pero yo ya tengo mi futuro escrito